El gran proyecto de liderazgo humanista que hemos ido desarrollando a lo largo de estos 19 años fue diseñado para ayudar a todas las mujeres participantes a llegar donde quisieran llegar a través de las primeras conclusiones del primer foro Mujer y Liderado que fue celebrado en el año 2005. Con respecto al liderazgo femenino, las empresas están más concienciadas que nunca de la importancia de la diversidad dentro del entramado corporativo. En los puestos ejecutivos todavía es del 6,7% y en la presidencia es tan solo del 11,8%. Estos datos nos indican que tenemos que seguir trabajando por la nueva igualdad, no solamente para nosotros, sino también para las nuevas generaciones. Inclusión, más diversidad son esenciales para poder impulsar nuevas ideas y planteamientos innovadores que puedan generar más empresas más competitivas y una sociedad, por supuesto, más igualita. Yo creo que nos hemos convertido en posibilitadoras, porque realmente es un liderazgo que apoya tu proyecto, apoya el de otras mujeres, cada una en su causa y con una visión humanista y con una visión de equipo. Como todas vamos diciendo, es que mil gracias por su ilusión, por su alegría, por su valentía, por su generosidad, por su vulnerabilidad. Al final, lo que hemos reído, lo que hemos llorado y lo que hemos aprendido todas juntas. Sé que se dice mucho, pero cómo no agradecer a todos los que hacéis esto posible. O sea, gracias, cámara, a todos los que lo hacéis posible, a los profesores, a los ponentes, porque además lo hacéis con una ilusión y un cariño, que es que nos impulsan en esta maravillosa aventura, que es este programa. La causa que cojamos, la causa que esté en nuestro corazón, juntas somos más fuertes y que somos imparables. Es que incluso jubiladas, es que no hay edad, así que el futuro es hoy. Pensar que somos capaces de inspirar. Si nos creemos que podemos inspirar a nuestro entorno más cercano, a hacer todo lo que hacemos, como lo hacemos, con amor, entrega, pasión, el liderazgo sale solo. Estoy segura de que todos los que estamos aquí recordamos a un profesor que nos cambió la vida. En mi caso fue Antonio. Su grandeza humana, espiritual, sencillo, bellísima persona. Y os preguntaréis en cuanto al liderazgo, ¿qué ha aprendido Antonio? Concretamente en el ámbito de la empresa, que es importante perseguir el beneficio económico, desde luego. Pero también que las personas compartan unos mismos valores y se promueva su bienestar. Para él, el secreto del liderazgo está en cultivar la manera de ser y de actuar. Fue un ejemplo de actitud ante la vida. A todos vosotros por vuestra asistencia, por estar aquí, por hacer esto posible. Sois parte de la familia Cámara, sois parte de Mujer y Liderazgo. Y un aplauso para todos. Vámonos a tomar algo.